En la Nación Más no pueden creer el papelón de la diputada que traicionó a mi ley en el Congreso. ¡Te meten pruebas falsas! ¡Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo! Uno de los discursos es el de la diputada Rieta, que decidió no dar quórum, y después expresó en la banca por qué había decidido no dar quórum. Si quieren lo compartimos y les pedimos su opinión. Hoy vengo a hacerme cargo, a poner la cara, porque yo no di quórum, y eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, yo veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor. Yo no puedo creer que tanto de un lado como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos. Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina, ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola, estoy sola, dándole la cara, ¿saben qué? No tengo nada que ocultar, estoy limpia, estoy libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie. Por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar. El tema, señores, es aquí que muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. Por ejemplo, con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz, podrían inventarte una causa. Hay muchos que te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera. Te frustran y han frustrado las ilusiones de muchos. Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que está esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios, un veterano de guerra que está esperando el resarcimiento histórico hace años. Y ustedes ni siquiera me pueden dar un poquito más de aumento. Señores, son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo porque soy liberal, libertaria. Y yo no oculto mi cara ante nadie. ¿Cuántas veces se habla acá de moralidad, de familia? ¿Cuántas veces nos dicen lo que tenemos que decir, ejemplo, en una iglesia? Pastores que se hacen ricos con la plata del pobre y acá nos están diciendo que no se pueden meter. Dios mío, ¿no? Deberíamos llorar nosotros frente a diputados como esta señora. Pero por favor, que llora, ¿por qué? No dio quórum, dice que está limpia. Entonces vote, ficha limpia. Miren, si querés después compartimos otro fragmento en donde ella argumenta que no lo votó porque cree que podrían armarle causas a cualquiera con inteligencia artificial. Por favor, escúchenlo. El tema, señores, es aquí que muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. Por ejemplo, con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz podrían inventarte una causa. Hay muchos que te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera. Te frustran y han frustrado las ilusiones de muchos. Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que está esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios. Un veterano de guerra que está esperando el resarcimiento histórico hace años. Y ustedes ni siquiera me pueden dar un poquito más de aumento. Señores, son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo. Bueno, la inteligencia artificial le debería poner las lágrimas por lo pronto, ¿no? Por lo pronto. Sí, no se le caen las lágrimas. Te pido disculpas, pero una consideración. Es muy triste, obviamente ha parado en la igualdad de género. Uno no tiene por qué tenerle piedad. Esta señora debería renunciar. No es diputada de nadie, la verdad. Absolutamente de nadie. No solamente la echaron de su fuerza política. Sí, que recordemos que la echaron por esa polémica, le hago precio, por esa impresentable visita a Genocidas. Y cuando fue consultada por Astiz, dijo que ella no tenía por qué conocerlo porque nació en el 90 ya con la redemocratización y por ende no sabía quién era. O sea, estamos hablando de contenidos de colegio secundario, ¿no? Es un caso para desafuero. La tendría que sacar de la cama. Es un insulto a la inteligencia, a su alocución. Discúlpenme, no es para darle cámara. No. En la mesa de Plájar y Calabro no podían creer el papelón que se mandó la exdiputada de la Libertad Avanza, la misma que fue expulsada de la banca por traídora. Y ahora se pone a llorar con lágrimas falsas y gridos en plena sesión de diputados. Todo en Argentina parece una joda. Y eso se nota con el discurso de esta diputada que se hace la víctima y dice que no es la enemiga del pueblo. Esto tras conocerse la caída del tratamiento. La diputada pidió la palabra y protagonizó uno de los momentos más vergonzosos del día y se hizo viral a pocas horas de terminar la sesión. ¡Gracias!